y hola como están mis amigos bienvenidos a the new game yo soy valver37 como estamos viendo la nueva pantalla tenemos el nuevo método de toy story y me llamó mucho la atención esto se ve como que bien cómico y aquí está minecraft toy story eso sí el saldo son 1340 monedas pero vamos a ver de qué se trata me parece súper interesante y me gustaría saber si ustedes quieren que compre este pack para jugarlo prontamente así que miren el mundo es igual parecido que la película y usted sabe lo más que me llamó la atención son los personajes tenemos todos los personajes tenemos todos los personajes rex tenemos los soldados tenemos al crimen tenemos al emperador sort tenemos los tenemos todos mis amigos y ponemos a ver por eso que el pack y tenemos los nuevos personajes de la nueva película ahora me parece que el pack es súper súper brutal vale 8 dólares o si el pack pero me encanta el de verdad que me gusta el pack me gusta mucho me gusta mucho y eso es lo que yo quería empezar con el nuevo vídeo yo espero que se escuche bien el audio porque usando no estoy usando un autífono que le compré a mi hijo para que pudiera jugar y grabar sus vídeos pero resulta el resultado ser que esto funciona por usb y pensaba que no importaba pero sí importa porque todos con las conexiones van directamente al control de xbox y para lo que yo usando yo en fue sin intención ya le dije que lo voy a recompensar y le compraré un autífono tan pronto pueda pues nada vamos a comenzar con con la serie de barber world hola amigos bienvenidos otra vez a barber world se acuerdan el personaje que tenía tenía el viajero negociante otra vez en ya no volver pues es un pack que yo compré pero yo creo que eso era gratis o algo así por el estilo de que tú podía hacer el agente de compras o tú ir a buscarlo y comprarle cosas porque es un mapa parte de costumizado para eso que lo pueden encontrar en la serie de la serie de los en la tienda barber world mis amigos de vez en cuando le doy un paseíto a la serie y como están viendo la parte posterior pues la casa no la he terminado como yo quisiera terminarla y pues conseguí un burrito no tengo un name tag para ponerle un nombre y tengo un montón de vacas y cosas ahí ya voy a hacer otra granja nueva que es de melones y también tengo al otro lado de al otro lado del territorio tengo las cocoas etcétera pero eh de verdad yo quisiera eh poder a poder navegar yo quisiera eh bucear todo lo que yo quiero para yo poder eh 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 todos los barcos y todas las cosas que yo he visto la adiós miren esta ahí hey está perdido y poder explorar todo lo que yo quisiera hacer mis amigos hoy encontré eh quise hoy hacer estas grabaciones etcétera porque estaba loco por subir la serie se me está quedando bien atrás la serie y no quiero quedarme atrás en la serie esta es la casa la casa fortificada esta casa está súper es súper fuerte y es como un escondite o también podríamos llamarle un lugar donde podemos estar relajada de estar chilling y pues aquí yo pues eh adiós ven acá dame quitar esta madera oye no necesito quitarla vamos a poner un poco la mitad de esto acá y no sé acá no tengo para cocinar nada porque ya todo lo he cocinado vamos a cocinar esto ahí para tener más vidrio y arriba pues está el segundo nivel donde pues tengo la cama y qué sé yo y ahí duermo y etcétera pero eh he dado unos cuantos viajes pero tengo un problema está en mi inventario falta algo falta el libro donde tengo escrito tantas cosas y en el en el stand o eh el sitio donde pues tú puedes guardar tus libros o poner un libro no está tampoco no sé yo he buscado por todas partes y no encuentro el libro donde tengo las anotaciones de las diferentes aldeas diferentes lugares etcétera no lo encuentro por ningún lado eh eh eh... por ningún lado eh... y aquí no está que es que pues pero sabe uno puede poner el libro aquí y no lo a**t no hasta no lo encuentro por ningún lado o no sé aquí no busqué si eseνη no tampoco está necesito aquí está las opciones de eh... velocidad pero dame ver un momentito vamo' ver si yo puedo eh... hacer la opción para poder respirar bajo el agua las botellitas, vamos a ponerlas acá uh, uh, me falta una aquí está, para poder eh, ustedes saben respirar bajo el agua, yo lo que voy a hacer es prácticamente, voy a empezar a hacer las pociones y, espérate, ven acá, necesito un poquito necesito un poquito de esto ok, vamos a poner un poco de verruga de ultramundo aquí, es aquí barber, que te pasa ok entonces necesito un pez globo que, se supone que yo tenga pez globo, porque yo he pescado muchos pez globo tengo un pez globo por aquí ¿dónde está? necesito un pez globo y necesito un poquito de reston para que si no me equivoco, la poción dure más tiempo la respiración bajo el agua, ¿dónde rayos están? ¿dónde tengo los pez globo? ¿pero es que está pasando? ¿por qué yo no? es que yo, como les dije yo no hago ¿sabes? un libreto ni nada yo hago todo esportalamente y así mira, aquí un pez globo por lo menos un pez globo tenemos un pez globo ok, vámonos y como están viendo aquí yo voy a hacer la siguiente sección de la casa porque no me gustan las casas tan, no sé cuadradas o me gusta que tengan alguna entrada alguna salida salga por acá por allá tenga diferentes pasillos y como yo estoy en la jungla pues se supone que se vea lo haga correctamente ok, vamos a seguir entonces vamos a poner el pez globo aquí ya dejamos la verruga vamos a dejar el pez globo aquí no no me confundo acá entonces se supone que esta poción de respiración bajo el agua podemos utilizarla también tenemos que usarla de nocturna que tenemos que tengo hacer como una especie de con la misma ¿cómo es que se llama? se me olvidó como se llama esto ah ok el ojo de la araña tenemos que fermentarlo y etc ok veremos respiración acuática cada 3 minutos tenemos 3 minutos pero podemos alargar esa respiración acuática más de 3 minutos no tengo aquí ¿ves lo que le digo? yo no me preparo yo no ok vamos solamente con uno podemos usarlo para alargar el tiempo el cual vamos a estar metidos allá adentro ey 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 no pero que yo hago señor y de donde salió eso y yo estaba ya buscando vamos a dejar no no aquí ya está vamos a dejar esto para que dure más y se quede ahí entonces visión nocturna vamos a fermentar dame ver si no me equivoco eh ¿dónde está mi ese crafteo o que está aquí a fermentar ese ojo mmm vamos a ver yo creo que se fermenta el ojo se fermenta no sé si se fermenta ahí mismo dame ver dame ver consultar aquí está ok 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 ya está ok necesito necesito un honguito a ver si tengo honguitos por aquí necesito un honguito de eso para poder fermentar el ojo hongo azúcar y ya tenemos todo fermentado aquí no veo absolutamente nada no hay ojo me faltaría eso para poder tener visión nocturna ok aquí tenemos ya ven ocho minutos visión acuática ok ya lo tenemos ahí eso por supuesto no vamos a utilizar eso ahora vamos a guardar esas pociones dame guardar un poquito esto acá bien necesitamos un honguito como yo digo para poder fermentar el ojo de la araña ya fermentando el ojo de la araña podemos tener visión nocturna le pongo un poquito de redstone y estamos a ver que tenemos aquí este escofre todas las cosas que he encontrado etcétera y más trade que he hecho con ok no te no te no tengo no tengo tesoro como es pero no tengo un dichoso honguito no tengo hongo no aquí hay uno ok hay uno muy bien déjame un segundo dame aprovechar y fermentar varios ok vamos aquí vamos a cerrar esto y espérate tengo el ojo que me falta la azúcar me falta la azúcar obvio espérate espérate me falta el azúcar que no tengo eso es bambú por si acaso eso no es ay no hay consecuencias de hacer las cosas a lo loco pero por ahí ustedes saben que yo tengo mis cositas por acá y voy a conseguir un poquito de azúcar y hace un poquito espérate aquí está el azúcar muy bien aquí está el azúcar y tenemos solamente una azúcar y quiero fermentarla con saber tener dos ojos así que yo por aquí tendré más azúcar donde están necesito mi espobolo porque me siento un poquito cieguito esto como les dije cuando tú tienes cuando dame a comer porque parece que tengo hambre cuando hacen las cosas sin primeramente tenerlas preparadas pues se ocurre tienes que estar de lado a lado buscando cosas mis amigos ustedes no sé si saben que ahora minecraft va a ser como una especie de marca como pokémundo como realista por dejarlo libre tranquilo me fastidie yo ok dame a ver si no saque un cultivo no ok bien aquí está la azúcar y ok perfecto los dos ojos eso es lo que yo quería ey ey estoy escuchando estoy escuchando estoy escuchando algo ok saben que no tengo todas las librerías ya construidas me faltan dos o tres vamos a dejar esto que no lo necesitamos por ahora esto tampoco lo voy a dejar aquí esto tampoco esto lo voy a dejar porque lo tengo esto también lo voy a dejar porque tengo que prepararlo y este ojo no me voy a llevar este ojo y me voy a llevar esto para tenerlos allá en el área de pociones debería ser como una especie de esquina o como una especie de no sé de almacenamiento para tener todo para hacer todos los encantamientos que necesito hacer mira aquí está a ver a ver es que de verdad que me sacan aquí está tenemos dos tenemos dos aquí hoy es el día de los ataques así que estamos fastidiados ok vamos a empezar vamos a empezar con las pociones dame ver esto es respiración acuática así que lamentablemente necesitamos más frascos donde es que tengo los frascos espérate eso no es no aquí no es que tengo que como se dice tengo que enumerarlo como le quieran llamarlo poner una etiqueta no sé qué rayos para decir mira esto es para esto tres y cuatro espérate que necesito cuántas aguas tengo botella de agua botella de agua respiración acuática rápida necesito otra botella de agua que lamentable que tengo agua pero por aquí hay mucha eeeh 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 pues por eso no da mucho ok muy bien vámonos ya ahora vamos a seguir vamos a hacer lo de visión el la poción de respirar eeeh por la noche uy ok botella de agua ok continuamos necesitamos por supuesto una verruguita una verruguita pam 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 necesitamos una de estas un poquito de resto ok vamos a empezar primero que nada vamos a poner la verruguita para que se cocine y esté la completa después vamos a poner el ojo eeeh fermentado ojo de araña fermentado y después vamos a poner resto para que dure más la visión nocturna que es lo que nos hace falta ok ok ponemos el ojo fermentado siempre para estas posiciones siempre hay que poner su verruga y con eso es que hacemos toda la magia y con todo eso hacemos los poderes increíbles ya que esto se permite vamos a tener 3 botellas de respiración acuática por 8 minutos y 3 de visión nocturna si no me equivoco por 8 minutos aquí está ¿qué? pero que yo hice hice una poción errónea debilidad ¿cómo va a ser? visión nocturna no me acuerdo bueno yo voy a acostarme a dormir y nos vemos pronto bueno amigos ya averigüé y es con una zanahoria dorada que se hace yo pensaba que era con el ojo de araña y tanto trabajo y tiempo que perdimos es con una zanahoria dorada es que podemos hacer el efecto de visión nocturna no con esto así que vamos a dejar estas debilidad ¿cuántas son? 3 vamos a dejar esto de debilidad aquí vamos a dejar esto acá esto acá los champiñones vamos a dejar esto acá necesitamos zanahoria que gracias al señor yo tengo zanahoria y tengo oro así que eso va a ser no va a ser tan complicado ok ¿qué está pasando? dame ir a mi reserva de cultivo que está al otro lado o no que voy a estar rey ya está ya está ok tengo oro mi amigo esto no fue planeado como les digo por si acaso sabes esto es todo improvisado de ahora mismo y donde rayo está el oro los tesoros aquí están las pepitas muy bien pa 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 ok zanahoria dorada muy bien ya está ahora sí podemos hacer nuestro querido nuestra querida poción por fin ah espérate y valver donde rayo está la botella tú no tienes botella no tengo botella no tengo botella ok vamos a hacer unas cuantas de aquí tengo dos a ver que hay aquí a ver que hay aquí panjo y a ver no tengo botella no tengo botellas no tengo botellas una botella más ok de aquí no me puede sacar nada bueno yo creo que si yo voy y busco las botellas que están acá y pues y hago todo el proceso otra vez pues voy a hacerlo así que para no hacerlo muy largo bueno amigos ya puedo conseguir las botellas y etc vamos a poner la verruguita ya tengo las zanahorias doradas y ya está así que vamos a hacer proceso como tiene que ser voy a empezar a hacer estos cortes de esta manera para no hacerlo tan largo los videos y lo interesante es tenerlos primero que nada por supuesto el viaje para conseguir los barcos un poquito largo pero si no me equivoco es por esta área donde yo tengo donde extendí más el territorio que quiero construir ahí un super puerto pues de ahí si seguimos la ruta que es como si fuera una especie de base o bahía pues por ahí si no me equivoco hay un barco así que eso hay que averiguarlo ok vamos a ya está verdad ok ahora vamos a poner la zanahoria dorada y se supone que ahora sí tengamos visión nocturna y podamos prepararnos para ir a nuestra aventura que es buscar esos barcos así que vamos a tener estas posiciones listas y dicho sea de paso dame un brequecito tengo madera por supuesto que tengo madera y necesitaría poner un como le llaman un MS craftear ahí creo que sería lo más ideal no sé si tengo cuero y tengo vacas ahí así que tengo que tener algo de saber tengo vacas tengo que tener cuero por ahí es que yo he hecho librerías también y necesitaría poner necesitaría poner una mesita y con estas con estas bambúas podemos hacer la siguiente mesa aquí y aquí pondríamos el cofre un segundo el cofre y pondríamos espérate en este mismo cofre vamos a poner todas estas posiciones aquí yo creo que tengo botellas de agua también vamos a verificar botella de agua 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 y está bien ok botella de agua la vamos a poner en el otro cofre y así pues entiende no confundimos las posiciones no voy a hacer que yo bien tonto vamos a verificar que sea muy bien mi visión nocturna y solamente nos dura tres minutos y donde es que yo tengo ok aquí está y con esto correcto vamos a para que dure ocho minutos que eso lo que queremos que nos dure la pasión mucho más al igual que sea igual el mismo tiempo que la de respiración acuática así que eso está listo ya ya tenemos los tres cofres necesito saber si por el área tenemos cuero disponible para poder aquí está cuero disponible y necesitamos madera para poder saber cuadrar y ponerle nombre como tiene que ser este 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 hacer los marcos para que todo esté organizado y se ve aquí hay cuatro marcos está súper perfecto así que aquí vamos a poner un marco aquí un marco acá hola ahí no se quiere poner el marco aquí no es que como está muy pegado que echa bien con las cosas no sabe bien cuando las cosas salen un poquitico parece que los dos bloques unidos de esa magnitud no se ponen bien así que nosotros tenemos que quitar poner quitar y poner para que quede súper cool acá donde rayos está aquí está ponemos el cofre y en ese cofre creo que van las pociones que ya están listas entonces esto lo ponemos en este lado salimos y nos hincamos y ahí está ahí está nos hincamos y ahí está nos hincamos y aquí está ok eso sería para este cofre de los los distintos materiales que necesitamos lo podemos poner eso y aquí sería para el polvo de llama ok y lo ponemos acá y esto sería para las pociones así que vamos a poner respiración no espérate donde están las pociones las pociones ya listas veis vamos a quitar las pociones de aquí porque esto no va aquí vamos a dejar esto acá porque vamos a dejar esto para las preparaciones sabe para lo que necesitamos vamos a dejar todo esto acá ok entonces esta botella de agua la dejamos aquí y lo dejamos así y entonces vamos a verificar y tenemos respiración nos envía visión nocturna por 8 minutos así que esto está súper 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 cool vamos a dejar esto aquí por supuesto las pociones las vamos a dejar ahí y los demás ingredientes por ejemplo voy a dejar esto 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 voy a dejar esto no comida no voy a dejar esto esto todo eso lo voy a dejar ahí que eso son pues prácticamente lo que necesito para hacer mis pociones y esto es un algo improvisado que yo lo deje ahí en el suelo porque a mi me gusta tener todo a la mano pero no se guía de ejemplo porque aquí básicamente no hay una mesa de crafteo cerca no hay suficiente agua o sea no está completo como se supone tiene que estar y eso está mal de parte del barber nosotros yo voy a encaminarlo no voy a cortar voy a encaminarlo porque todas estas áreas todo esto lo quiero quitar o no sé más me gusta porque de algo pues tenemos estas nuevas cosas para saber para reutilizar estos estos pilares los puse para que primero que nada no se viera así en el aire la caminata en el aire sino que tuviera como una especie de estructura y pues no se vería se vea mucho mejor de verdad cuando tú construyes cosas y le pones detalles te inspira y ese es mi caso y qué haces tú por acá se puede saber qué usted hace por acá pues aquí quiero hacer el puerto aquí quiero hacer un puerto súper cool tener unas mini chozas para pescar y etc esos son mis planes un acuario pero para qué voy a hacer un acuario si esto está lleno de peces a ver esto debería ¿saben qué? que ahora que yo estoy pensándolo dame un poquito de madera ahora que estoy pensando que esta misma madera porque no es la de madera ajá esa cerrar esto un poco porque se ve muy abierto y esto es otra otra cueva que tengo que está al otro un poquito más al frente de donde está la casa donde se puede subir para casa hay como un túnel donde yo pues estoy pues hago mi minería pues en esa área hay un túnel que lo lleva directamente aquí o sea que tengo unas varias maneras de llegar acá perdón entonces por esa área allá según me acuerdo es que se encuentra uno de los primeros barcos abandonados que yo vi un barco hundido que yo vi y ahí es que nos queremos dirigir para descubrir que lo que hay y mirar lo que hay alrededor y empezar a recolectar por supuesto necesitamos nuestro cofre del fin dame bajar por acá ok muy bien fíjense este está viendo esta guapa esto a mí me dio un poquito de de trabajito porque pues se inundó parece que no me fijé la distancia y estaba justamente al frente de la bahía así que pues me dio esa me dio un poco de trabajo ah pues aquí está el área de minería como yo le llamo donde yo que puse esto aquí para yo minar etcétera y lo deje de esta manera aquí tengo mis cositas y todo lo que he hecho y pues por aquí subo y aquí llegamos a la parte ya esto no está bien medido como tiene que ser y nuestro mapa que creo que el mapa está cambiando anyway porque he puesto varias cosas así que yo voy a dormir y les quiero decir que de verdad no sé pero estoy loco por jugar ya los Reams lo que pasa es que por el trabajo y por varias circunstancias deuda o tengo que pagar algo pues sabes es una inversión que tengo que hacer con 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 seguidores activos y también por mi parte ser activo porque pues voy a comprar Reams pero necesito gente que entre que esté activo y empezamos a hacer construcciones y cosas así y hacer videos referentes a eso así que yo voy a terminar este video ya para el próximo episodio vamos a ir directamente a la exploración voy a tener todo set para ir a la exploración así que mis amigos si les gustó el video denle like y nos vemos pronto huepa nos vemos